Un saludo grande a todos. En videos anteriores yo mostré cómo instalar en tu casa un servidor TrueNAS, que es un nube privado, digamos, y cómo configurar algunas aplicaciones. Voy a entrar en mi TrueNAS y vamos a ver, por ejemplo, también en el video anterior instalé NextCloud. Ahora vamos a entrar en esto NextCloud y vemos cómo se podemos usar esto en vp. Por ejemplo, NextCloud ya está instalado. El link cómo instalar vas a ver arriba de este video. Entonces, para entrar o copiamos esto dirección o apretamos a esto dibujo NextCloud. Ahí en plugin está. Todo plugin que estamos instalado y ahí me sale para poner contraseña y nombre de usuario. No te preocupes que se te sale por otro idioma porque toma idioma de windows que tienes instalado. Después igual vamos a entrar y cambiar esto. ¿Dónde conseguimos primero nombre de usuario y contraseña? Vamos a ir por acá a flechita esta apretar y más abajo. apretamos esta flechita. Más abajo tenemos POST INSTAL NOTAS. Entonces, por acá nos dice que tenemos administrador. Es esto nombre de administrador. Copiamos, pegamos y contraseña la seña es esta que está instalada predeterminado. Copiar, pegamos y apretamos Entrar. Bueno, como vemos ya entramos en nuestro servidor. Acá sale algún manual primero. ¿No? Como usar algunas recomendaciones y todo esto. Si no queremos podemos cerrar con esto cruz. Si queremos podemos leer esto manual. Después, acá abajo dice configuración o vamos a entrar en cuenta acá y dice configuración y vamos a buscar donde cambiamos primero idioma. Entonces, tocamos dibujito esto. Entramos en configuración y en otro idioma, en otro idioma y acá más abajo de este dibujo dice idioma. Y buscamos otro idioma que nos interesa. Vamos a poner español o Argentina, por ejemplo. Y ahí se cambió idioma directamente. Entonces, ahora salimos, entramos, ya va a quedar en este idioma. Por acá está para cambiar idioma. Bueno, a partir de ahí podemos administrar usuarios. Por ejemplo, vamos a usuarios. Si usted no quiere puede usar esto. Yo voy a mostrar donde se cambia, pero si usted no quiere cambiar puede usar estos datos que está en o digamos corregir estos datos directamente, poner otra contraseña o algo. Si no, si no, agregamos un nuevo usuario. Acá vamos a dar new user. Entonces, nombre de usuario voy a poner, por ejemplo, León. Hay que elegir alguna contraseña. Si quiere agregar correo electrónico, agrega correo electrónico. Si no, voy a elegir administrador grupo y añadir nuevo usuario. Confirmar contraseña. Creo que para esto tenemos que usar a esta contraseña. Todavía. Confirmar. Confirmar. Y apareció otro usuario. Vamos a salir de esta cuenta y entrar con otro usuario. Cerrar sesión. Y entramos ahora con nuevo usuario que creamos. Como entramos como nuevo usuario, nos pasa todo lo mismo, todas las configuraciones. Entonces, bueno. Voy a setting. Cambio idioma. Porque me apareció en inglés. Vamos. Buscamos. Año Argentina. Ahí me cambio idioma. Y puedo hacer todo lo que quiero acá. Y lo mismo. Ahora se puede ir a usuarios. Y si no quiere usar otro usuario, puede eliminar. Si no quería ustedes, por ejemplo, crear nuevo usuario. Podría editar este usuario. Por su gusto, digamos. Podríamos hacer su nombre, su contraseña, cambiar y todo lo que quiere. Y entonces después aceptar. Si no, bueno. Creas nuevo. Eliminas esto. Ahora, como vamos a usar, por ejemplo, para guardar en casa fotos que sacamos en teléfono o algo por ahí. No. Entonces vamos a ir a nuestro teléfono. Vamos a entrar en alguna tienda donde descargamos aplicaciones. Yo voy a usar tienda de Google. Vamos a escribir Next Cloud. Y vamos a instalar en teléfono. Acá tenemos Next Cloud, la primera. Y instalar. Instalamos esta aplicación en nuestro teléfono. Abrimos aplicación. Entrar. Acá me pregunta dirección. Dirección tenemos. Dirección tenemos acá. HTTP. Y este número. Y con esto todo. Entonces vamos a escribir. Apretamos entrar. Y nos va a pedir todo que nosotros creamos. Número de usuario y contraseña. Entrar. Bueno, si quiere guardar en Google su contraseña. Ponemos no ahora. Y conceder acceso. Permitir. 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 Y ahí tenemos nuestras carpetas en nuestro teléfono. Como. Vamos a usar. Para que carpetas. Por ejemplo. Con fotos. Con documentos. Puede automáticamente ir a nuestro nube. Vamos a apretar tres puntos en fotos. Vamos. A ir donde dice sincronizar. Está. Pero me interesa. Sincronizar automáticamente. Fotos. Creo que ya está sincronizado. Bien. En cada carpeta. Que podemos tocar. Sincronizar. Por ejemplo. Automáticamente va a sincronizar. Todo con nuestro nube. Todos nuestros fotos. Videos. Fotos que sacamos en cámara. Bueno. Acá podemos ver. Por ejemplo. Que fotos tenemos. Y ya está sincronizado. Ahora. Como podemos hacer. Para que automáticamente. Cuando venimos a casa. Se sincroniza. Se sincroniza. Con nuestro servidor. Vamos. A volver. Por acá. Tocamos. Tres puntos. En aplicación. Nextcloud. Vamos a ir. Abajo. A configuración. Y. Vamos. A ir. Donde dice. Sincronizar. Automáticamente. Tocamos esto. Y. Acá dice. Todo que tenemos. Por ejemplo. De WhatsApp. Imágenes. De descarga. De todo. Que queremos. Cualquier carpeta. Cualquier carpeta. Esta. Podemos sincronizar. Por ejemplo. Imágenes de WhatsApp. Tocamos. Tres puntos. Y. Acá. Abajo. Dice. Configuración. Apretamos. Configuración. Y. Vamos. A. Meter. Por acá. Este botoncito. Entonces. Abajo. Tocamos. Guardar. Acá. Ahí. Permitir. Y. Ya tenemos. Un dibujito. Que es. Automáticamente. Entonces. Cada vez. Que nosotros. Venimos. A casa. Esto. Va. Sincronizar. Automáticamente. Ves. Que. Es. Fácil. Por ejemplo. Acá. Instagram. Configuración. Metemos. Por acá. Guardar. Apretamos. Ok. Y. Tenemos. Vamos. A. Volver. A. Nuestro. A. Nuestro. Digamos. Next. Cloud. Y. Buscamos. Acá. Donde. Dice. Fotos. Y. Miramos. Ahí. Tenemos. Todos. Los. Fotos. Que. Se. Puede. Usar. De. Esta. Manera. Todo. Que. Nosotros. Sacamos. Fotos. En su. Teléfono. Venis. A casa. Automáticamente. Se. Toma. Automáticamente. De. Wi-Fi. También. Tienes. Posibilidad. De. Configurar. Si quieres. Solo. Usar. Wi-Fi. O. Quieres. Usar. Tus. Datos. Pero. Algunos. No tienen. Muchos. Datos. De. Internet. Por. Teléfono. Entonces. Configura. Sincronizar. Con. Wi-Fi. Venis. A casa. Y. Sincronizas. Automáticamente. Todo. Que. Tienes. Esto. Que. Quería. Explicar. Chao. Y. Hasta. Próximo. Video. Tienes.